Encuentra tu dirección y después tu círculo. Encuentra tu círculo y después tu esfera. Como la vida es un camino infinito, no tiene comienzo. Pero cada vez que detienes todos tus pensamientos y vas hacia adentro para encontrarte con tu corazón, provocas un nuevo comienzo. Cuando te encuentras en el corazón del amor, cada instante se convierte en el primer momento de la creación. Vuelve a la fuente tan a menudo como te acuerdes. Y así mejorará el destino de la flecha de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!